¡Vamos a morir! Y ya estamos arrancando las emociones de esta lucha Que vaya que se dijeron de todo, se han hecho de todo Pero hoy, hoy Tritón es el querido aquí en Tlaquepaque Tritón está apoyado por el público Ya lo veíamos hace unos minutos antes de arrancar la función Se dieron con todo este emperador azteca Y Tritón por ahí se metió el último legendario Vaya rivalidad, vaya que se deben En Monterrey se dieron con todo Y es momento, es momento de que se cumpla todo lo que se ha dicho Todo lo que se han dicho antes de comenzar la lucha Se quedaron arriba del cuadrilátero, lo vamos a hacer Y aquí comienza, comienza con todo Tritón es el apoyado, ahí se combinan los luchadores Tres esquinas, así será esta lucha Aquí no habrá piedad Y esto nos puede llevar Esto nos puede llevar a una lucha por el campeonato crucero Que tiene Maravilla Azteca, Roberto Sí, aparte él se denomina el dios de los cruceros Así es El emperador azteca Porque es tres veces campeón de esa división Campeón en caos, lucha libre Campeón en la papá milo de Robaredo Y tiene otro campeonato más de esa misma división Una rivalidad que nació en la promotora de Rompiendo Madres en Monterrey Que se fue para caos Que ha pasado por lucha time Y que ahora llega a promociones impacto Uno que es emperador azteca Por el otro lado, Rey Tritón Se tiraron a través de las cámaras de multimedia y televisión Se tiraron en redes sociales Se han estado tirando directo Y hoy, antes de comenzar el evento, Emanuel Se calentaron en la convivencia Los calentaste, los calentaste No, 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 no Vaya, sí, sí Vaya, que sabemos que apoyas Apoyas a ese emperador azteca Pero Tritón va a demostrar la escuela de Jalisco Que es una escuela importante Y que nos tocó la oportunidad del miércoles pasado Entrevistar a Apolo Dantes Que fue uno de los creadores que apoyó Cuando era metal blanco de este Rey Tritón Apolo Dantes tuvo que ver mucho con él Con Gran Metal y con el Cabernario Que es un luchador que está en gran nivel Está creciendo Apolo Dantes Tuvo que ver mucho con esas carreras La gente apoyando a Tritón Frente a frente Con el emperador azteca Lo que la gente quería ver Esta rivalidad que se ha estado calentando Y calentando Y calentando La gente apoya a Tritón Por fin Emperador azteca en su papel de rudo Rudo natural Rey Tritón conecta Derecha responde Toma Daca Toma Daca El empujón Taquito por parte del emperador azteca Esquiva el antebrazazo Va corriendo Que velocidad Para conectar las patadas A la pierna que derriban a Rey Tritón Tratando de recuperarse El emperador va corriendo Se hace para un lado Provoca que se estrelle Patada que conecta a Tritón sobre el emperador Hacia la esquina contraria Sale Bien la manera en la que está esquivando Detiene a la derecha Detiene a la izquierda La patada Hasta la nuca de Rey Tritón Ahí lo vio Este campeonato El emperador que ha retenido Con gente como Carísico Con Bandido Dragon Lee De Tiger Buenas defensas Lleva más de 5 defensas al título Y ahora está buscando un mano a mano Que también Draego intentó meterse en este tema También lo está intentando Este Bueno Puros luchadores De gran calidad Cruceros que están mencionando De la generación De la generación Y bueno Este Rey Tritón también es esa generación Cuando aquí viene El vuelo Espectacular Espectacular Lo que acabamos de ver Lo hace bien Este que es El delirio Último legendario Perdón Volando de una forma espectacular Se tiene que meter en la lucha Porque es el invitado incómodo De esta lucha Porque el duelo Es Tritón contra Maravilla Azteca Y él lo hace de buena forma Aparece con un vuelo Llevándose a este luchador Que viene hoy Todo de negro Pocas veces lo he visto todo de negro Desde Nación Lucha Libre Comenzó a verse Desde que formó parte del poder mexica Con sangre azteca Y con mexica justamente Ya lo tiene A la pierna Doble casino Porque saliera con el puente olímpico El anteriormente conocido como dragón dorado Que de hecho creo que aquí también lo tenían Que trabajaba con octagón Con el hijo de octagón Y ahora también como último legendario En que él participó Y vino a Chapal Al homenaje del Dorado Cuando estaba en otro papel Y bueno hoy lo vemos ya Este último legendario Que es un gran luchador Con gran calidad Y ahí está En este duelo De tres luchadores Que no les han importado las esquinas Todos están presentes Y esperando Aprovechando la oportunidad Para golpear a su rival Tritón Que lo vemos Un poco pasado de peso Y me parece Que no está Pues a mí se me hace Que por eso el emperador le dice Rey Tripón No, sí, sí Así le dijo Yo lo dije Yo repito las palabras Aquí el único Rey Tripón En Guadalajara soy yo Así que no hay problema Aquel es el Rey Tripón Qué bueno que eres el de Guadalajara Y yo el de Monterrey Rey Tripón Conectando golpe A la parte del pecho Espera que se levante El emperador azteca La gente apoyando a Tripón Está en su casa Con su gente Vuelve a conectar El último legendario Que también constantemente Ha estado viniendo A tierra tapatía Con promociones impacto Último legendario Siendo golpeado Por el emperador azteca Lo toma del brazo izquierdo Lo avienta Primera cuerda La patada Que conecta la boca del estómago Se levanta Canadian Destroyer Por parte del emperador Aquí puede terminar la lucha Puede acabar con este triangular Reta al Rey Tripón O sea, él no va a acabar la lucha Si no es contra el Rey Tripón Que por cierto Es la lucha más reciente En Caos Que fue también inicio de temporada Viene el emperador Lo levanta Pacas Dejaron inconsciente a Rey Tripón Salió en camilla Y tardó más de una hora En recuperar la memoria Y vaya que Rey Tripón El año pasado Fue malo para él En sus últimas luchas Del consejo También golpeó con la cabeza En la arena México Perdió el conocimiento Lo vimos en la arena Jalisco También con lo mismo Cuando ahí está El vuelo de Maravilla Azteca Y tres veces Ha perdido el conocimiento El vuelo de Maravilla Azteca Espectacular Que este Rey Tripón Se tiene que hacer Una limpia Porque si Le ha batallado mucho En este último año Tripón Tripón La gente lo está esperando La gente lo está esperando Va corriendo Al tope Inteligentemente Donde Se hace para un lado El emperador Se hace para un lado El emperador Y topa Rey Tripón Cervanta Este hombre Que incluso Ha estado en Ringo Fono Segunda Tercer Cuervo La gente No La gente está entregada En su totalidad A Tripón Si no gana Tripón Hoy Sería un error Porque la gente Lo apoya La gente lo corea La gente lo quiere Está en su casa No puede quedar mal Ante el emperador Azteca Y demostrando La escuela de Jalisco Este movimiento Que es muy tradicional Del valiente Del gran metal Y lo hace de buena forma Este Tripón Vaya que demuestra Que tiene calidad Que domina las cuerdas Viene Legendario Y se equivoca Y le pone la patada Al rey Tripón Ahí Legendario Dice bueno Ni modo Pero maravilla Que aprovecha 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 para llevarlo Con ese movimiento El centro cuadrero Silla Lo quería ver Lo quería ver humillado Legendario A que se llevara la victoria Y ahí está Humillado El emperador Azteca Roberto En una lucha espectacular Way to Están Ahí está Ahí está Bien ¡Bien! Llego! ¡Bien! ¡Bien! ¡Putazos! 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 Porque curúan actos de su casa y con gente, se nos respeta, perro. Pero, muy buen atentor, para toda la uniformación, yo también soy tu abatido en toda la chicana. Y la única diferencia es que yo no necesito estar en una empresa para la que ya ni me hacía caso para llegar a las luchas estrellas. Yo creo, yo creo que por eso, por eso te saliste del consejo, porque si te veía que en el consejo estabas mamado y ahorita no sé si decirte tripón, gordón, ¿cómo no sé si he chingado de decirte? Para quienes me repito, es que estoy haciendo demasiado bien buscar. Eso, en este grado se vale. Estás en mi tierra y te usas decidas para demostrarle que me puedes ganar. Así, así quieres ganar. Entonces no eres un luchador que esperaba, ni que respeta a todo su público de Navarro. Si hubieras sido el único representante de aquí, ¿sabes? Que los zapatillos ganamos en el centro del ring, como Te Amé Montes, mi amor. Adiós, mi amor. ¡Gracias! ¡No! ¡No! Dice que me salía en el consejo, recuerda decirte una cosa. ¡Ya! ¡Toda la gente lo sabe! Conquisté el Consejo Mundial. ¡Triple A! ¡Reno Bono! ¡Fan 16 de compañera! Ahora vamos a pedir expediente Nunca lo has hecho Nunca lo has hecho Nunca lo has hecho Otra cosa Ya lo dijo Ya lo dijo Rápido y curioso De ganar, de ganar Como lo importa como sea Y no importa Si estoy formado O estoy gordo Te pudié cabrón Ahora Que te humillé Que toda la gente de Guadalajara Los grises se pueden de Guadalajara Parecen sacadas de ser de chapada ¿Ustedes quedan besando Guadalajara este cabrón? Díganme ustedes que Díganme ustedes que Si eres un amado Aquí les muestro algo Tienes razón que toda la gente piense que no soy aquí Porque yo Porque yo Porque yo Díganme Por eso tienes razón Porque yo Yo si tengo cuadritos Y aquí voy a puro pinche Oro marrano Ahí está la prueba Mira Mira Puro pinche Oro marrano hay aquí Y tú Eres parte de ellos Me lo pueden gritar toda la noche Que soy tonto Pero la mujer que tienen al lado Me desea pinche cargada Tienes razón Cuatro